El combo de leyes son una espada para que la oposición no pueda organizarse ni recibir apoyo económico para presentar candidaturas porque pueden quedar inhabilitados, asegura el politólogo José Antonio Peraza. Pero en general todo lo que están haciendo es para reprimir a una posible explosión social y básicamente lo que quieren es que los organismos de la sociedad civil no podamos recibir dinero para poder hacer nuestro trabajo que lo hemos hecho por décadas y también para todo aquel que aspire a ser candidato y reciba dinero inmediatamente quede inhabilitado. Es una espada para evitar que la oposición pueda desarrollarse. El ciberdelito también es un proceso de persecución para la sociedad puesto que no han podido evitar que se expresen en redes sociales, dijo Peraza. En el caso de los delitos cibernéticos y todo esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Iniciar un proceso de persecución porque el gobierno no ha podido controlar con su equipo tecnológico las redes sociales. Si bien es cierto, ellos tienen un montón de gente trabajando en eso, no han podido, digamos, evitar que la gente se exprese de manera libre en las redes sociales y saben que eso va a ser muy importante en un proceso electoral y por lo tanto quieren asustar a la gente para que no opine y no comparte en las redes sociales. Eso es lo que yo le puedo decir en general. Para Noticias 12, Castalia Zapata.